Oye, pues si entrarías con nosotros a un barrio, no, pero un barrio, pero también así con nosotros, no tenemos nada escrito, es improvisado como lo estamos haciendo, a di chidote. Palo, palo. Ya está, ámpele al acollo. ¿Al acollo? Adentro, adentro. Claro, pero si conoce la gente, no quiero sentirla. Vamos a entrevistar a los de qué centro de rehabilitación nos acompañan. Saben que ya hemos entrevistado a ver cuándo vas a un barrio, a lo mejor no te vas a poner un barrio tan conflictivo, pero un barrio para acá chido. Desperdió la champana. Ándale. Ahí nomás, ahí troce. La gran carrifa, la gran carrifa, en este barrio la maldita es de hinchida. La gran carrifa, la gran carrifa, manos arriba que se llega hasta la cima. La gran carrifa, la gran carrifa, en este barrio la maldita es de hinchida. La jale, es pandemia, güey. Y todavía se chingó unas caguampas. No, no, no. ¿De dónde le hagas a caguampas? Yo no, él acaba de salir del anexo. Ese es mi, mis vatos que les aplado que dicen, dale, mete dos c***os a la Kimberly. La embarazada, no trae jale y se mamba el güey. Se mamba el güey. Sí, chidote, bueno, un gustazo con ustedes. A ver cuándo caes allá para la granja. Cuando ustedes quieran, mucho éxito y ustedes son generaciones, chinguele chingón. Traen buena vibra y eso es lo importante, carnal, porque el contenido, la buena vibra. No lo has visto crudo, no digas eso. A ver si cuando sean famosos, se hablan, ¿eh? Ah, no, no. Te pasan una balsa. Ah, no, amigos comediantes, a lo mejor puede que conoces a alguien. No digo nombres porque a lo mejor no te llevas con ellos. No, yo me llevo con todos. Nada más quiero hacer polémicos. Ah, pero, ¿qué? No, tenemos camaradas que nos dicen que nuestro humor es más diferente. O sea, es como una comedia tercermundista. Te voy a decir, es el internet, mándalos a c***a. Esa es la palabra, mándalos a c***a. No hablen eso, padrino, espérate, tranquilo, tú. No lo oigan, no lo oigan. Mira, aquí te vas a tomar. El humor, carnales, y no de pegarle a la mamada, el humor es humor. ¿Tiene un humor? Ustedes, y ustedes mientras hagan reír a la gente, güey, que les da la madre si estén buenos y que sigan el humor. Ustedes, diviértanse, va a ser la chingón. Y el que no le guste, chinguele. No, 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 no dijeron nada, padrino, era broma. El humor es el humor. ¿Tú haces comedia con tu nuca? Con la nuca, güey. Ya he hecho chistes con la pinche nuca, con la nuca. ¿Qué? Y digo, ¿cuándo estamos? Que se están riendo de una pinche nuca de un gordo. Y todos estaban cagados de risa. ¡Esta es la lucha, 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 es la lucha. Exacto. Porque era puro güey, son amigos míos, pero son puro güeyes chilangos. Y yo era el único... Un humor bien raro, ¿no? Más diferente, es más acelerado el humor. Sí, diferente, nosotros somos más chilerones. De hecho, dicen que la comedia aquí es más rápida que en otro lado, ¿sí o no, padrino? Sí, sí. Porque tú estás acostumbrado, tac, tac, pasas la pelota y cotorreas de allá. El humor de aquí es, como ustedes dicen, pum, 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 pum. Y allá es un poco más trabajado y lo rematan. Aquí es, avienta el madrid. Gax, 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 gax. Oye, ¿cuál es el barrio más peligroso allá para terminar? ¿Qué has estado? ¿Conoces Colorines en San Pedro? Agarras morones y luego te vas a Juárez, Nuevo León, a ir para allá. Ay, no, esto es el dueño de Juárez, ¿no? Creo que mi Juárez está enojete porque... Vamos a ir para Juárez, hijo. Ahí no hay pozos, güey. Y en vez de ponerle que recarpetear, güey, le ponen maceta mal, güey, a los pozos, güey. Si entrarías con nosotros a un barrio... No, pero un barrio, pero también... Así que nosotros no tenemos nada escrito, es improvisado como lo estamos haciendo. Ahí es chidote. Palo, palo. Ya, trápele al acollo. ¿Al acollo? Adentro, adentro. Adentro. Ah, pero si conocen a gente, ¿no? ¿Qué hacen? ¡Ey! ¡Ey! Ese es el chiste, padrino. Nosotros vamos sin decir nada. Nosotros vamos a conocer, gente. No se pandees, no más que es calzón. No, no, no me da miedo, pero te lo juro que es que una vez me he intentado meter el dedo chiquito al... Y me dolió, güey, imagínate si voy directo, nada. Sí, vamos. La gente es muy buena onda, la gente de ahí. Aparte de todo, de hecho, no necesitamos paro porque vamos contigo. No, la gente es buena onda. Puede estar a tu dinerillo dando piruetas con canciones del Commander. ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, mira, 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 mira. Jalo. La gente de la Coyo ya lo está viendo. Ya está hablado, ya está firmado, ¿va? La Coyo. La Coyo o la San Ángel Sur. Para que te lleves tus tenis más ligeros. Sí, pues para conerme. No, sí, la Coyo o la San Ángel Sur. No, la San Ángel Sur. No, pero te trae ganas de vivir unos 10 años más. La Coyo, mami. La Coyo, donde vayan. La Coyo, la Coyo, ahí nos vemos, cuadrino. Chidote, aquí estuvimos con la mole, ya dijo que nos va a acompañar a un barrio, eh. A todas las señoras de ahí de la Coyo, que están afuera de la cortita. No, ya no hay. Ahí, no hay. Se murieron con la COVID. Ya murieron, pero íbamos por dos de ellas. Gracias, mole. ¿Y dónde? Eh, abusados, güey. ¿Por qué? Mis compas. ¿Y qué? Sabemos que salgas con cosas, güey, ¿por qué? Sí, yo soy bien buena gente, P.K., tranquilo. Oye, nomás se peinó y se vino para acá. Sí. Se echó gotas. Eh, chidote, es que ya nos íbamos, cuadrino, ¿por qué? Este, aceite de argano, ¿cómo se llama? Eh, aceite de oliva. O de Popeye. Él usa limón, él usa limón. ¡Madrino! ¡No te lo roben, compañero! De, vamos a entrevistar a los tíos también, ¿de qué? Aquí está tu cartera. Aquí está tu cartera. Vamos a entrevistarlos, ¿de qué centro de rehabilitación nos acompañan? ¡No! ¿Qué tocan acá, mis compares? Lo que sea. ¡Ah, sí! Me encanta tocar el bajo. No le digas lo que sea, porque es medio mañoso. Estamos con los herederos de Nuevo León. A ver, compadre, ¿qué ahorita, qué sencillo que traenos acá para que la raza? Pues mira, traemos uno sencillo, este, se escucha, pues, ¿qué tiene? Estamos en terraza. Sí. Está medio, medio... ¿Estás dedicada para este hombre? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama, padrino? ¿Cómo se llama la canción, compadre? Se llama la del pendejo. Yo quería la canción de pendejo. ¿Tú tienes voz como de radio, fíjate? Pues, de radio... A ver, di, X, di, X, C, H. X, T, H. La voz del guarache. Sí, señor. Oye, carnal, esa canción es de mi compadre, Elías, me dieron un saludo cordial para él. Ahorita anda acá, anda acá. Ah, ahorita, ahorita, nos lo vamos. Yo hace tiempo también me dejé la barba, pero me decían que me parecía mucho a ti. Ahí va, ahí vas, ahí vas. Ahí la llevo. Sí, ahí la llevo. Además te faltan en los brazos, ¿verdad? La única barba que tengo es esta. ¡Ah, suderino! ¿Un baísero que eres? El limón me venías echártelo por aquí, ¿verdad? A ti unos baísotes. Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más. Eh, pensé que no me había venido yo aquí, padrino. No, güey. Las veces que me abandones, esas mismas volverán. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y para qué quiero las croquetas si no tengo a la perra? Ahorita ya. ¡Chidote, pecas! Eres bien buena onda. Aquí están los meros meros... De pocateros. De la onda norteña, pa' ché. ¡Pasá! El pecas cada vez se aviona más, le inventa un nombre bien raro a todos. ¿Sabes qué es verdad cuando el peca dice, pasá? Pasá. Ya sabes que esa es la palabra clave. Chidote, padrino. Gracias por regalarnos de su tiempo. Somos los seis dos, güey. ¡Ay, ja, güey! Como hicimos padrinos, él es el padrino mayor. Como somos más norteños, nos estamos acostumbrados así de que, ¿qué onda, pa', ¿qué onda, padrino? Nosotros si eres padrino, entonces somos sus padrinos. ¡Ah, sí, tíote! A ver, bolo, padrino, bolo. Bolo, a ver, padrino. La cadenita, aunque sea. ¿Qué traigo aquí, güey? Espera. ¡Ah! ¡Caja sorpresa! ¡Eh, saca la tuya, saca la tuya! ¡Saca la tuya, saca la tuya! Yo traigo esta. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey. ¡Es de modo, aguante, vara! ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo andamios? ¿Todo bien ustedes? ¿Aca? ¿Dónde compras tu ropa o qué? ¿Se me da bien fresa? ¿En la paca, de las pacas? ¡Ay, padrino! Oye, padrino, pues acá andamios y dijimos ya, ya entrevistamos a todos, nomás nos faltas tú. ¡Ah, pues me pusieron al último! ¡Ah, sí! ¡Ay, no! Oye, yo te quería hacer una pregunta chidota. Ahorita nosotros estamos yendo a muchos barrios. Ok. A cotorrear. Nos metemos sin permiso, te anda muy chido. La Mole también ya dijo que sí, todo. ¡Tala, pinche Mole! Ahí anda, ahí anda. ¿Puedo decir pinche? ¿Puedo decir pinche? Sí, tú puedes decir todo, es el chef, es el del chef. Ah, ok, sí, exacto, es el ayuntamiento. ¿Algo que tienes que decir de la Mole? ¿Qué chingues eso? No, 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 no es cierto, no, buen amigo, la Mole, lo sabes que, que lo admiro y que te debo una disculpa porque por qué. Y todo, me invitó a su fiesta y no pude irme. Ah, ¿cuándo cumpleaños? Lo que estaba diciendo, que no fue mi fiesta, que ya cuando me inviten hubiera sus programas. El feo es que era una quinta mía y no le abrigo, entonces no se festejó. Oyes, queremos saber, Mike, ¿en qué barrio creciste? ¿En qué barrio crecí? Porque se rumora, se rumora que... ¿Qué? ¿Que soy acá, que traigo filero? Sí, eres de barrio. Pues fíjate que en la colonia se llama Antonio Villalón, acá por Santiago, Nuevo León. Ah, tú eres de acá, de Santiago, entonces. Bueno, Santiago ya es casi es mío. Ya me maté en dos casas. Pueblo mágico. Pueblo mágico. Oye, el morro sigue ahí en la casa. Pero no, ¿cuál es el barrio más conflictivo que ha sido? ¿Qué se ha pasado así de que acá? Porque una vez a nosotros nos tocó, a de cuenta, antes de entrar a un evento, que estábamos así, no, esta es la segunda llamada, y que pasan unos vatos en una moto y que truenan de al lado de la casa y que lo matan. No, no. Estuvo chidote, padrino, porque vende por acá. No pagas luces, padre, y se ve todo el cotorreo. Te hubiera invitado ese día. Eh, pero, ¿qué barrio más ha sido más conflictivo? Ah, la chingada. No, pues fíjate que como soy muy culo, güey. No, no, pues no, no, no he ido así a... No sé, la coyotera, la indepe, la granja. La indepe, la indepe. ¿A tamero vivo? Eh, a mediación. Te dijiste, aquí hago mi show, ya los que quieran bajar que dejan. Sí, exactamente. No, me tocó hacer eventos privados ahí, este, privados. Ay, padrino. No, 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 y... Oye, es que la pinche indepe no vale más. Una pregunta. Dígame. Algún, algo pasado que tengas de, de, algo pasado de Cholo, por ejemplo, mira. Este tiene su pasado, su pasado, su pasado de Cholo. ¿Nunca tuviste una cicatriz, algo que te hicieran? Este... ¿Nunca fuiste peleonero, padrino? ¿Unas patillitas, borra? ¿Cómo te vestías? ¿Tu pasado de Cholo? ¿Tu pasado de Barrio? ¿Qué pasa de Santiago? No, no, sí, sí me gustaba antes así ponerme de tumbadote. Tejas, tejas. Ah, un pasito de Tejas, un pasito de Tejas. Este, acá. Chidoso, con tu toallita, borra. Sí, sí, acá. Con tu toallita y tus pantalones almidoneados. Sí, güey, sí. Este, con conversitos acá y la chingada. Pero, pues nada, en la primaria me pusieron un madrazo aquí y, pues, se me abrió. Este, ¿y nomás, güey? No, nomás. Ah, y tiraba huevos en Halloween. Hombre, estás bien rifado, Rufa. No, no, no. ¡Agarra a ti independencia! Oye, güey, pero no. Del pedo, era la adrenalina de que mi jefe se enterara. ¿Qué? Del pedo, era el pedo que los huevos eran los míos. Él lo ganó, o sea, güey. Oye, y nomás me quedé con dos. Padrino, ¿tú antes de Comediante qué eras? Yo antes de Comediante qué era, este, pues que fui muchas cosas, güey. Fui animador. Fui animador infantil. ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Payaso! Era payaso. ¡Ah! Entonces, ¿de ballet? Era balletero. No, güey. Un pasito de ballet. Un saludo para el escuadrón de payasos también. Un saludo para el escuadrón de payasos, este, la... Sí, exacto. De hecho, una vez para ahí no fueron. No, 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 no. Fui payaso, fui baletero, fui animador en los Jardín Cerveza, güey. Ahí está. De las ferias. Y qué chido, ¿no? Que ahorita estás... Fui de la raza que estaban en los centros o en las tiendas de tu servicio, de que... ¿Te cambiaron de plan? De promotor, güey. No, no, no. De... Trabajé con marca, güey. Animador, como... Bienvenido a Oxxo Gas. Sí. La pura confianza. Como Gio, güey. Gio. Andalísimo. No chingar. No sabías que tú deberías de haber sido Don Ramón? ¿Por qué? Don Ramón hacía todo igual que... No, hasta el último. No, hasta el último. No, es que buscaba jalar, pero con ganas de que no me dieran la chamba. Oye, pues qué chidote. Acá con el Mike Salazar, directamente de la FES para el barrio y para el mundo. Así mero. Sí, chidote. Saludos a toda la banda. Igualmente ustedes, viejo, chileganas. Mucho éxito y nos vamos pronto a irnos en un barrio. Eh, pero ¿por qué te lo entras si tú no tienes esta? Sí, por qué. Ah, fui mal. ¡Cállate, perro! Rematando. Bueno, padrino, ya nos vemos lo que pasó. Estuvo el Mike Salazar, vaya. Y el vato, como que quiso presumir que también fue mal. Y sacó el brazalete, eso que yo también se trucó de madre. Padrino. Y fue fallecido, fue fallecido. No la libró. No lo libró, padrino. Ahí está, ya está, para allá, padrino. ¿Qué le valga? De hecho, ya ni hay luz, ya ni se ve la luz de acá. Ya no, ya no quito. Chidote. Recuerden suscribirse al YouTube oficial, que es el que estamos subiendo los videos completos. Esto no se ven en los otros YouTube. Chidote, también a los que están subiendo nos dan fama nosotros. Chidote, padrino. Este fue otro video más de La Granja Ripa, para que nos sigan viendo. Like, suscríbanse.